¡Hola! Soy Ana, parte del equipo estadístico Permanaportes y hola a todos los pronósticos de la Liga MX Torneo Clausura, jornada 7. Antes de empezar, quiero recordarles que estos pronósticos son hechos 100% en base a metodología estadística. Y comenzamos con el partido del Veracruz contra Tigres, que por un lado tenemos al Veracruz, quien es en esta jornada el mejor equipo jugando como local después de haberle ganado al Chiapas por dos goles en casa. Y por otro lado tenemos a Tigres, quien se encuentra actualmente en los últimos lugares de la tabla general. El favorito de este encuentro es Tigres y esto no me agrada mucho, puesto que ha llevado a la afición por una montaña rusa de emociones, más negativas que positivas. Sabemos que Tigres tiene lo suficiente para vencer al Veracruz, pero lo que no sabemos es si Tigres despertará en este partido o no. Por lo pronto pronosticamos que empate, pero no descartamos que cualquiera de los dos equipos pudiera dar la sorpresa en esta semana. En el partido del Cruz Azul contra Atlas, ambos equipos han tenido un desempeño muy similar en las últimas jornadas, uno pues no muy bueno. Por su parte, el Cruz Azul tiene un mejor desempeño como local que Atlas como visitante. Sin embargo, en el índice general su desempeño es muy similar. No podemos decidir qué equipo será el ganador y aunque el Cruz Azul es el clave favorito de este encuentro, nosotros pronosticamos que será un partido muy reñido que terminará en empate. En el partido del Monterrey contra Pachuca, el tercer lugar de la tabla general se enfrenta a un Monterrey fuerte que no ha perdido. Aunque nos quejábamos que el Monterrey había subido posiciones solamente por empates, en la jornada anterior lo vemos por fin decidido a ganar y lo demuestra con su victoria ante el Pumas. Ambos equipos son equipos fuertes, sin embargo, la afición marca al Monterrey como claro favorito, siendo este el partido más ladeado de la jornada. Gana el Monterrey. En el partido de Morelia contra Toluca, esta semana nos sorprendió, pues el Tijuana ya no estaba en los primeros lugares de la tabla general, sino que estaba el Toluca. Toluca no ha perdido de visitante y tiene un buen desempeño general, lo que significan malas noticias para el Morelia que se encuentra activamente peleando el descenso. A pesar de esto, no hay que confiarse, puesto que el Morelia sigue siendo el favorito de este encuentro y este pudiera ser otro equipo que dé la sorpresa esta semana. Por lo pronto, nosotros marcamos que gana el Toluca. En el partido de León contra Santos, el penúltimo lugar de la tabla general se enfrenta a un Santos fuerte que no ha perdido en lo que va del torneo. Sin embargo, León es el favorito de este encuentro, pues la afición le da la ventaja del equipo jugando como local. Y en cuanto a estadísticas, el Santos tiene un mejor desempeño general y como visitante que León como local. Por lo que pronosticamos que Santos seguirá con su racha ganadora y ganará sin mucho esfuerzo. En el partido de Necaxa contra Querétaro, el Necaxa sorprendió la semana pasada al vencer al Tijuana, el superlíder, siendo que nadie pensó que podía hacerlo. La semana pasada, el Necaxa venció un equipo muy fuerte por encima de su desempeño normal y en esta ocasión se enfrentará a un equipo de su mismo desempeño. Pronosticamos que será un partido muy reñido, que Necaxa debiera ganar sin duda. Además que el favorito de este encuentro es Necaxa. En el partido de Guadalajara contra América, en este partido el Guadalajara es favorito. No sabemos si esto se deba al buen partido que desempeñó la jornada pasada o si se deba al terrible desempeño que mostró el América al no poder concretar el gol frente al Puebla, quien recordemos que en promedio recibe dos goles en contra por partido. Sea cual sea la situación, estadísticamente hablando, el Guadalajara tiene un mejor desempeño general que el América y le damos la ventaja por ser el equipo local. Gana el Guadalajara. En el partido de Pumas contra Tijuana, después de haber sido destronado, el Tijuana no se da por vencido y quiere recuperar su primer lugar. El Tijuana actualmente promedio a más de dos goles por partido y es el mejor equipo jugando como visitante de la jornada. A pesar de esto, Pumas sigue siendo el favorito, aún después de haber perdido contra el Monterrey la jornada pasada. Pronosticamos que gana el Tijuana en un partido de muchos goles. En el partido de Puebla contra Chiapas, en el último lugar se enfrenta a Chiapas. Puebla sigue acumulando puntos sin ganar y en promedio obtiene dos goles en contra por partido. Sin embargo, la afición no se deja tumbar y sigue marcando al Puebla como favorito de este encuentro. Por el otro lado, Chiapas, quien empezó muy bien la temporada, empieza poco a poco a parecerse al Chiapas del torneo anterior y tenemos que decir que Puebla es el favorito de este encuentro. Sin embargo, pensamos que gana la Chiapas, que tiene un mejor índice de desempeño. Y eso es todo por los pronósticos de esta semana. Por favor, si les gusta el video, denos like, compartidlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Además, les recuerdo de que participen semana a semana en nuestros pronósticos en donde anunciaremos un ganador en cada video. Que esta semana, el equipo de Puebla Deportes y una servidora quieren felicitar a Eder Dom, quien obtuvo la mayor cantidad de aciertos la jornada anterior, con seis aciertos. Felicidades, Eder. Y antes de irnos, quiero recordarles que ya pueden ver los pronósticos de Puebla Deportes en su celular tan solo dando clic al link de descarga que aparece en la descripción. Yo lo doy la siguiente semana con más pronósticos de la Liga MX.